Como todos los 15 de noviembre se ha celebrado el Día Mundial sin Alcohol. Con motivo de esta fecha la Asociación para la Rehabilitación de Alcohólicos San Pedreña ha organizado jornadas de puertas abiertas bajo el título Género y Adicción, una nueva realidad. Hemos podido ver mesas informativas como esta colocada en la puerta del mercado. Hasta allí se acercaba el Teniente Alcalde Rafael Piña. Yo creo que todo se puede hacer de manera moderada. La moderación se debe de imponer a los excesos. Y por supuesto aquí apoyándolos a ellos, además a un colectivo, a una asociación que yo tengo mucho que agradecerle porque en las mesas de distrito y en la junta de distrito tienen un representante, creo que es Francisco, que la verdad es que es absolutamente activo, dando muchísimas ideas, colaborando, trabajando en nombre de la asociación y desde aquí yo quiero a este colectivo y agradecerle a Francisco por la implicación que está teniendo en nuestro distrito, en las mesas de distrito, aportando, insisto, ideas y trabajo, incluso colaborando con compañeros a la hora de hacer proyectos y hacer cosas. Y desde aquí quiero mostrar mi apoyo y mi agradecimiento a él. A parte se realizaba el pasado lunes el taller El papel de las adicciones en la violencia de género a cargo de la psicóloga de la asociación Sonia Sánchez y el viernes se hará otro sobre mandatos de género, mujer y consumo a cargo del también psicólogo de San Pedreña Manuel Guillén.